otro día por el río nada hoy un día así un poco de solo un poco nublado bueno saldrá el sol fico porque viene el viento otra montana y nada voy a buscar a ver si hay alguna tengo poco no una hora y media o así a ver si hay tiempo de sacar alguna alguna trucha y bonita tengo una trucha y allí he visto de una otra aquí está ahí se va moviendo voy a intentarlo esta vez como me coloco para tirarle ya que puedo espantar esa la de atrás y luego pues ésta se me vaya y esta creo que es la mejor idea por ésta pero tampoco veo que esté loca subir mirata aquí está la otra se ha colocado ahora delante las dos y tengo dos a ver cómo me hago para hacerme con una al otro lado finales de febrero ahí están a ver ya no entiendo nada ha hecho una un movimiento raro la delante y no es para frezar porque ya están está allí la otra qué guapas la otra aquí delante a ver cómo me colocó y cómo lo hago vamos y he descubierto he descubierto una bueno ya se verán la en la cámara hay dos peces pero es complicado tengo que ir al otro lado a ver cómo me lo manejo para para que podáis ver algo vamos a ver si son grandes las truchas pero voy con el 10 tampoco las veo a ver si las muevo si podemos ver desde aquí no no veo levantarlas no hay ninguna mosca que las levante quiero decir a ver si salen ahí sólo veo la arena no veo nada más pero bueno yo le tiro hacia allí a ver si si muevo alguna estaban allí un poco más hacia adentro y en las espumas a ver vamos ahí tiene que estar por ahí ahí va me ha rayado vale 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 ya la tengo ya la tengo localizada a primer tido me ha ido pero estaba la la mosca fuera de la corriente a ver pero tampoco las veo comer a ver ahora a ver ahora está en la corriente a ya me tirada del hilo allí a ver un poco más hacia adentro a ver que viene bien por la corriente ahora hasta allí hasta allí hasta allí esta no la cojo a ver es que no la veo eh ahí va mira ahí toma paloma vamos vamos Gracias por ver el video 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 ¡Quieta, quieta, frena, frena ahí! ¡Vamos! ¡Toma paloma! Bueno, ha salido bien esta Nada, la soltamos aquí Vaya aparato Aquí que puedo apoyar la caña Vamos, vamos Jolín, es un arcoíris Yo pensaba Quiero un alfario desde arriba A ver A ver A ver A ver, aquí está, aquí está Dame Dame la mosca Tiene aquí encima No, nada, será un momento Tiene la boca un poco girada No sé por qué será No, no es cosa mía No, no es cosa mía Y bueno, nada La soltamos aquí A ver Vamos Así que guapa Mirad Bacalatos Vamos 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 para allá Guasa Está frío esto Bueno, al final Al final ha salido Nada Al entrar para dentro Hacia La postura Que se me ha puesto Por detrás del árbol Pues que me ha quedado El bajo de viña Por un lado De unas ramas Y nada Tira un poco la caña Hacia atrás Y ya Sin problemas Y nada Un arcoíris Yo pensaba Que desde arriba Pues eran dos farios Sin problemas Perfecto Me encantan Y más como tiran No sé si se verá algo En la cámara La otra Porque Me estaban llamando Y me he dado cuenta Que estaba mirando hacia arriba Bueno, a ver Si os puedo enseñar alguna cosa Es un poco Un poco de pesca Vale, seguimos